Un procedimiento realizado por la Policía Nacional en el barrio de Neal de Valledupar se convirtió en una trifulca que dejó lesionados a civiles y policías. Mi nombre es Hernán Zuleta, yo soy de aquí de Valledupar, tengo 64 años, nací aquí en Valledupar y me catalogo como una persona honorable y siempre he sido responsable de mi trabajo. Tengo un pequeño taller aquí en el barrio de Neal donde me gano yo mi sustento y para mis hijos. Entonces ayer en las horas de la mañana, serían tipo 9 de la mañana cuando yo me encontraba pintándole una cama. Ahí vino el vecino y llamó a la policía y mandó, no sé qué le diría a la policía cuando se me acercó un policía y me preguntó, oye usted, ¿por qué está pintando? Y yo dije, no, porque estoy aquí trabajando para ganarme el sustento. Y yo dije, no, pero le voy a cerrar el taller. Y yo dije, usted, ¿por qué me va a cerrar el taller? Y usted me va a dar por la comida, ¿no? Y salió fue con una grosería conmigo a decirme un poco de cosas y no sé si amenazándome. Sin embargo yo cogí, me fui para allá adentro y comencé a pintar allá adentro. Y bien, pinté y después dejé de pintar más bien. Me fui, preparé un poquito de almuerzo y esas cosas y me puse a almorzar ahí junto a la baranda de la reja. Cuando volvió el señor, prendí mi equipo y tenía mi música puesta cuando llegó el señor, el vecino otra vez, que eso anda con una envidia, no sé qué cargas conmigo, volvió y llamó a la policía. Volvió y se me acercó, llegó la policía y volvió y se me acercó el policía y me dijo, bájele el equipo. Yo llegué, lo apagué. Me dijo, pero no lo apague. Entonces volví y lo aprendí y me dijo, bájele. Yo le abajé. Total que después dijo, déjeme la cédula. Y yo, ¿por qué le voy a dar la cédula? Yo no soy maleante y no estoy haciendo nada malo. Yo estoy aquí en mi casa. Y estoy aquí, estoy acabado de almorzar y esas cosas. Me dijo, a mí no me interesa y esas cosas. Y si no me da la cédula, me voy a llevar a esta cama. Y yo dije, ¿usted por qué se va a llevar a esa cama? Esa cama es ajena, la que es de punta y total que yo se llevó la cama para el otro lado. Me tocó abrir la reja y traer la cama. Cuando se me acercó el otro policía a empujarme con una grosería, porque yo le dije, oye, ustedes se la tiran de machito porque caigo un arma en el alma con ganas de pegarme y esas cosas. Entonces el hijo mío resulta que yo le había dado una fotocopia de la cédula mía porque estaban dando el beneficio para las comidas. Y yo dije, hijo, si se llegara por aquí eso. Entonces le dejé la fotocopia de la cédula. Y él, como estaba nervioso, llegó y bajó la fotocopia de la cédula. Y algún de los policías se la arrebató. Después, entonces, a pedirle, oiga, pues entonces es como el policía me estaba agrediendo. Y esas cosas con una grosería. Él se acercó a decirle que no me criere. Lo que hizo fue pegarle y empujarlo y lo empujó por allá al niño. Entonces fue cuando la mamá le dio tanta rabia también con el policía y lo empujó y se formó una pelea ahí total que después me iba a llevar preso. Llegó el hermano de la mujer y también le dijo, oye, usted, ¿por qué se va a llevar el señor preso si él no le está haciendo nada? Él está enfermo, más bien, déjelo quieto el señor. No, entonces, no, yo no lo voy a llevar. Entonces, cojo y le pegó al muchacho. Entonces, usted también procedió a donde procedieron todas las familias. Eso, porque nos estaban agrediendo y agrediendo, cogieron a la hija de la mujer, también le metieron una patada, la hirieron, la tiraron al suelo, le pegaron, le rompieron la boca, le golpearon la cabeza, le hicieron un chillón, todo eso, y entonces ahí nos tocó proceder a nosotros porque nos estaban atacando y uno de recibir ayuda de ellos, lo que hace, mejor dicho, es un perjuicio que uno parece mejor es meterse uno con unos ladrones y no con eso, porque son peores que unos ladrones, ¿no? De ellos de defender a uno lo que hacen es agredir a uno, en esa forma. Y entonces ahí se formó, fue todo lo que se formó y resulta y pasa que después como llegó la familia de ellas, como que le estaban pegando a la hija, le estaban pegando a mi hijo y todo eso, entonces se metieron los hermanos y eso, entonces a mí nos gradieron y se fueron para allá, para la casa de ellos. Allá les engajaron la casa y esa vaina, les engajaron parte de la casa, hicieron unos tiros y toda esa vaina. Y después vinieron con una grosería, con ganas de tumbar la reja y todo eso, y persiguiendo y amenazándome que tenían que encontrarme porque me iban a matar y que no sé qué, y que tal, y el policía amenazando. No sé qué le diría eso y eso llegó el escuadrante, llegó la policía, llegaron eso y todo esto con grosería. Llegaron las hermanas de ellas y les salieron con unas hermanas que estaban arrechas y gritando y con unas burlas con uno y con todas esas vainas. Y le pegaron y toda esa vaina. Ay, es una grosería que uno debe de recibir respaldo de la violencia y lo que hace, mejor dicho, perjuicio, parecían unos maleantes en vez de uno y yo en lo que estamos, con esas enfermedades que están dando y deben de calmarse y poner el orden en lo que hacen poner el desorden. Es tanto que llegó uno de los vecinos y le preguntó al policía, oiga, usted debe de poner el orden en lo que hace poner el desorden y uno alza y todo ahí dice, ajá, ¿y usted quiere que también nos jodamos a usted? ¿Qué tal? Mejor dicho, estaba en la rebelde con uno y jodiendo a uno y uno tuvo que tenía que defenderse y esas cosas. Total que eso, me andaban persiguiendo y eso, yo tuve que encerrarme y todas esas cosas sin hacer nada porque llegó el vecino a llenarle las cabezas. Y yo lo único que estaba oyendo música, estaba tranquilamente, no como dicen ellos, que uno estaba bebiendo y otro era solo ahí. Pero el hijo, como él vivía arriba, al darse cuenta que me iban a agredir, se metió al pobre niño, un niño de 13 años, llegaron, le pegaron, le pegaron a la hija bella también y toda esa, la privaron, la mandaron en la clínica, le hicieron un chichón, le rompieron la boca y toda esa vaina. A los hermanos también lo jodieron y todas esas cosas porque se metieron a defenderme. Yo les dije, oiga, si yo estoy enfermo, yo soy una persona enferma, a mí me dio, no hace mucho, me dio una vaina en la cabeza, me tuve que ir en UCI, esa vaina, y sufro del corazón, me estaba diciendo y esas cosas. No, es lo que dice el policía, a mí no me interesa esa mierda, que tal, con una grosería con uno, conmigo, que a él no le interesaba esa vaina, que ellos eran las leyes, que no sé qué, yo dije, pero si ustedes son las leyes, deben de poner el orden, y lo que hacen es con grosería y maltratar a uno, y eso no es así. Los ciudadanos del sector denunciaron un posible abuso policial por la violencia con la que actuaron, mientras que la institución indicó que tres uniformados fueron lesionados por parte de la comunidad. Realmente, hoy en día ya yo me he puesto a pensar de la vida, que no saben quién confiar, si confiar más bien en un ladrón o en los policías, porque a mí me da nervio realmente pasar por donde está la policía, porque ya la policía me ha atacado varias veces, de varias maneras, y me han tratado, hasta de robar una vez me trataron uno, entonces yo no confío de la policía, me da hasta nervio ya cuando yo voy a pasar por el lado de la policía, en la manera que tratan y se portan a uno, he visto a la policía como tratan a una persona de edad, o a un viejo le pegan, he visto un señor de un policía le pegó a un viejo una vez, que a mí me dio tanta rabia y me provocó meterme, pero a veces uno no se puede meter en esos problemas, y entonces yo me he puesto a confiar en la vida, uno que confía en la ley, que como dice el señor presidente de la república, que uno se siente respaldado de la ley, que tiene que ser respaldada de la ley, y yo no me siento respaldado de un policía, mejor dicho. La otra vez que estuve en el banco me dijeron a mí, usted quiere que le mande un policía, no señor, a mí déjeme quieto, mejor déjeme ir solo, porque yo no confío de la ley, porque la ley es lo peor que hay en la vida, son corruptos y de todo, y yo confío, ve como me atacaron ese día, ve como me atacaron el día de ayer, me atacaron a mi familia, me atacaron a mí, no tuvieron esa consideración, que le dije que estaba enfermo, lo que me dijo fue que a él no le interesaba un carajo, que me muriera, lo que sea, usted cree que eso puede ser lógico, no, eso no es lógico, cuando uno necesita respaldo de la ley, que lo apoye, lo que, mejor dicho, lo que hacen es agregir a uno, porque el señor del frente que me tiene envidia, le llenó la cabeza y eso no debe, uno debe llegar con decencia a tratar con respeto a las personas y a una persona de edad, como yo, a pegarle a un niño de 13 años, usted cree que a una mujer, a una niña, como la cogieron a patadas, esa no es manera de tratar a una persona, hombre, como se va a sentir uno respaldado por la ley, como dice el señor presidente de la república, que tiene uno que se dice respaldado de la ley, y eso mejor dicho, lo que parece son unos maleantes golpeando a uno, y estos son los números del cuadrante de la policía que nos atacó ayer, que nos crió y todas esas cosas, y eso me amenazaron, me amenazaron, me siento amenazado por ellos, me andaban persiguiendo. En el hecho, tres uniformados salieron lesionados en el rostro y miembros inferiores por los ataques de la comunidad, mientras que los dos ciudadanos heridos fueron Anabelis Muñoz y sus dos hijos menores de edad. La trifulca fue a parar a otra cuadra, donde se vieron afectadas dos casas por piedra, que según los residentes, tiraron los policías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!